No puedes jugar, no puedes... La camiseta, por favor, dámela, por favor... Vamos a esperar el momento, que le da la camiseta. Termina y ahora le da la camiseta si quieres. Sí, le doy la camiseta. No, claro que no hay plan B. Sabemos que... Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera... Gracias por ver el video. 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 Gracias. You came to do this. Gracias.